La bolsa que no ссылan a la ropa Esta es la Administración que es nuestra contabilidad que es exquisita que la pasamos por una responsabilidad externa Esto es una emergencia sobre todo ropas de abrigo y mantas porque un sábado o un domingo los roperos no están abiertos pero la gente puede tener necesidades esto se llama las activamos cuando hace frío o cuando hace grandes lluvios y está activada ya desde noviembre lo tuvimos que diciembre lo activamos y como verás son todas ropas de abrigo y mantas, mantas, mantas sobre todo por si viene gente con mucho frío ya tener algo amante o llega gente que va al albergue no tienen de dormirse y se te duermen en la calle, un cajero donde sea, pues que tenga por lo menos pues algo